Cuando digo mala gana no me refiero a enfadado, me refiero en plan pochillo, de meh, desganado, creo que sería la palabra indicada en este caso. Es que yo antes me levantaba así. Fue una temporada que estaba desganado siempre. Eso por ejemplo sí que es raro. En teoría es normal, ¿no? Sí. Fue una temporada que estaba desganado siempre. ¡Fuego! ¡En todo momento! ¡Fuego! ¡Fuego! Uy, creo que me he chocado contra... Bueno... ¡Fuego, enemigo! ¡Fuego! ¡Claro, pero eso es en el caso de que te levantes tarde! En plan, si han pasado más horas, ¿por qué te has quedado dormido? Pero yo qué sé, yo cuando me levanto, lo mismo a las 8 por mí mismo, o 7 por mí mismo. Muchas veces digo, ¡oh, venga! ¡Me lo tanqueo el día! ¡Estamos listos! Pero eso es por falta de costumbre. O porque me duermes tarde. Yo como lo más tarde que me vas a ver, va a ser a las 12, como mucho se me va la cabeza y me puedes ver a las 1 a 2. ¡Fuego! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego! ¡Esa excepción está en las últimas! ¡Subir y reflejar al canal! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Recardando! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego! 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 ¡Fuego Minas! Estás Madison e un ruido. mosa Pero eso... pero es por eso, por falta de costumbre. Acá retirados a Proa! ¡Lejad sólo la mayor! ¡Arrió el Juanete de Proa! ¡Moveos! No explico en matemáticas, lo siento. ¿Me puedo cagar más en tu putísima madre? ¡Gilipollas de mierda! ¡Nos ha tocado por gilipollas! ¡Gilipollas de mierda! ¡Gilipollas de mierda! Ok ¡Hola compa! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Los George Washington Buena referencia esa Mucha cosa, ¿eh? Yo me voy a mear Porque hoy me he pimplado dos botellas de agua Estoy que me meo No se me he我就 me he humildo dos botellas de agua Y me he humildo dos botellas de agua Gracias. 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 ¡Me imagino que la siguiente skin es Sergio Ramos! ¡Sergio Ramos con AK-47! Eh... ¡Bien! ¿Poco se habla? ¿Sí? Sí, no te voy a engañar. Lo que más pega es justamente eso. Es que los trajes de... O sea, The Voice es una sátira justamente a... En plan... The Voice justamente me gusta porque se burla del género de superhéroes. La gran mayoría de veces. Amarrad la cavia y el juanete. ¡Garcias! ¡Recoged todo! ¡Capitán, el agua! ¡No, no te lo han dejado! No, no te lo han dejado. No, los personajes que están ahí... La gran mayoría ya se tienen, ¿eh? No, no, no. No, no, no. ¡Vamos, botarates! ¡Soltad más! Ahí está, en Amazon. Entonces sí que me la podría ver. ¡Vamos, botarates! ¡Vamos, botarates! ¡Vamos, botarates! ¡Vamos, botarates! Recuerdo que había lo de Watchtogether en Twitch. ¡Vamos, botarates! ¡Vamos, botarates! Un Prime a suscripción de nivel 1. ¡Vamos, botarates! ¡Vamos, botarates! ¡Vamos, botarates! ¡Vamos, botarates! ¡Vamos! ¡Rumanos! ¡Nos estamos aquí, los rumanos! ¿Rumanos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Todos pasa vosotros, cabrones? Joder Entré A vosotros que no tenéis servicios Por lo que sea, parece que no podéis ver cosas Luego los rusos, que en las pelis siempre son los malos En los juegos siempre son los malos En todo el mundo Sé que ahora mismo un poco los malos sí que están siendo ¡Pero no! ¡Ay! Tengo preparado un meme Que no lo puedo soltar porque yo creo que en cualquier red social que lo suelte Me cierra esa red social